Mollie acababa de cumplir 16 cuando la asesinó. Todavía no tenía permiso de conducir. Venía caminando de casa de una amiga. Sola, jamás regresó. Hemos seguido la investigación. Jim ha podido darnos la información de los otros casos. ¡Todas esas niñas! ¡Es increíble que no hayan podido atrapar a ese monstruo! ¡Lo haremos pronto! ¡No lo sé! ¡No lo sé! No pierda la esperanza. Mollie no querría eso, ¿sí? No, jamás. El asesino sí pagará por sus crímenes. Le doy mi palabra. ¡Guau! ¡Guau! Reportajes de diarios, antecedentes de las víctimas, entrevistas con los familiares... Quisiera conocer la habitación de Mollie. ¡No, no quiero que nadie... Disculpe. Tom, ¿lo llevarías arriba? Sí. ¡Disfrútalo! No sé dónde iniciar. ¿Quieres agua, una soda, un café? Con agua basta. Voy a echar un vistazo. No, por supuesto. Gracias. Escenas del crimen. Práctica para el recital. Lo... ¿Podría...? Yo... Sí. Claro. Gracias. Amaba la danza. Táctica va duro. Perdona el abuso. La música me ayuda. Estoy de acuerdo. Pondré el agua por acá. Entre más lo pienso, más estoy convencido de que tu análisis del asesino de San Joaquín puede estar mal. ¿En serio? Lo consideras un purista, un hombre que asesina solo por el placer de asesinar. Yo pienso que solo es un hombre muy enfermo que asesina para atraer la atención. Fue un niño al que nadie cuidó. ¿Tú qué opinas, Jim? Pues creo que estás totalmente equivocado. Escucha, conozco al asesino de San Joaquín mejor que nadie. Y como tú mismo has dicho, he pasado más de un año habitando sus pensamientos. Este hombre es brillante. Es un genio que ha eludido a la policía. Asesina placer sin repercusión. Es un hombre al que hay que temerle, no compadecerle. Cuando decidí que iba a hacer algo o nada, se lo impedía. Era enfocada, determinada, igual que su madre. Debo haber escuchado esta canción 100 veces. Debo haber escuchado esta canción 100 veces.